¡Hola gente! En este vídeo vamos a hablar sobre la webcam de Creality CRCC-S7, una cámara especialmente diseñada para la Creality Box y que ha ganado cierta popularidad por el hecho de poder crear timelapse automático cuando estamos imprimiendo en 3D. Vamos a analizar sus ventajas y desventajas, además de ver cómo se usa y si realmente vale la pena su compra. El primer punto sería la conexión o instalación, pues antes que nada mencionar que para usar esta cámara deberéis ser dueños de la Creality Box, ya que sin esta, la cámara no dejará de ser más que una webcam. En principio, para instalar esta, solo tenéis que conectar la cámara al puerto USB de la Creality Box y apagar y encender esta caja para que no os salte ningún error y os detecte de manera correcta la cámara. En mi caso, yo estuve haciendo distintas pruebas ya que había probado con distintas cámaras web y no conseguía que ninguna funcionara en la Creality Box. De hecho, este fue el principal motivo de comprar esta cámara. Así que después de probar en el ordenador con distintas cámaras web, lo único que descubrí es que la calidad de la cámara de Creality es realmente mala. Y es que parece que los ajustes de la cámara tiene por defecto un nivel de nitidez muy alto. Supongo que esto será para que sea más fácil reconocer los objetos con poca luz. Pero vaya, de todas formas, me cuesta creer que esta cámara es HD como ellos anuncian. Y es que cualquier cámara web actual, por barata que sea, te ofrecerá una calidad posiblemente mejor que esta. De todas formas, creo que podéis juzgar por vosotros mismos. Bueno, y volviendo al proceso de instalación, pues una vez enchufada la cámara a la Creality Box, en varios segundos será detectada y funcionará con vuestra aplicación de Creality Box o directamente en su página web. Si pulsáis en la ruedecita de ajuste dentro de la pantalla de la cámara, os aparecerán dos opciones en la pantalla. La primera, llamada Hard Decoding, que en teoría reduce el consumo y mejora la fluidez a la hora de encender esta caja. Y la otra opción es para que grave automáticamente todo en la tarjeta microSD de tu Creality Box. En cuanto a esta última opción, tengo que mencionar que no recomiendo tenerla activada a no ser que queráis tener estas grabaciones por algún motivo. Y es que a pesar de que yo tengo una tarjeta de 128 GB, esta se llenó relativamente rápido, ya que son muchísimas horas seguidas de grabación. Además de esto, la calidad es muy mala, como he mencionado anteriormente. Y encima no graba toda la impresión en un mismo archivo, con lo cual una impresión puede tener varios archivos pequeños que tendréis que fusionar si queréis hacer un solo archivo. Pero realmente nada de esto fue el principal motivo por el que acabe desconectando esta opción, ya que yo pensé que podría estar bien tener todo grabado en caso de que quiera ver qué hace la impresora o si pasa algo y necesite ver, no sé, lo que ha pasado. Pero el problema principal es que cuando la tarjeta se llena, la impresora no te deja seguir imprimiendo, algo que me parece absurdo y deberían de corregir esto lo antes posible, ya que esta, al percibir de que la memoria está llena, debería ir sobre escribiendo encima de las grabaciones más antiguas, como pasa en las cámaras de vigilancia o en las dash cam de los coches. En cuanto a la primera opción, pues no he notado ninguna mejora con la opción activado o desactivada, con lo cual ahora mismo tengo ambas desactivadas. Y bueno, después de imprimir varias pequeñas figuras random para probar los timelapse, estos no salían. Y es que yo había leído en la página de Creality que estos eran generados de manera automática. Es decir, que unos 10 minutos después de haber impreso algo, entraría un vídeo de pocos segundos con la grabación de mi impresión. Pero una de estas veces que estuve probando en imprimir, me encontré con un mensaje que decía, puedes retirar el nozzle durante el timelapse, ve a configuración. Pues pulsando sobre este mensaje, me salió una opción a activar, que era precisamente lo que yo estaba buscando. Y es que activando esta opción, la Creality Box me genera automáticamente un timelapse después de cada impresión. Seguidamente, después de activar esta opción, me salía una opción que era la que inicialmente me anunciaba el mensaje. Es decir, la opción de poder retirar el nozzle en cada capa de impresión. Con esto, conseguiríamos un vídeo mucho más bonito, puesto que la cámara tomaría una foto en cada capa de impresión, con lo cual el objeto quedaría en medio y el nozzle estaría retirado de la impresión. Pero esto tenía varios puntos negativos como el propio mensaje informa aquí, ya que te dice que tendrás una presentación de vídeo mejor, pero una peor calidad de impresión y un tiempo más prolongado. A pesar de esto, ya que era todo nuevo para mí, decidí activarlo y ver cuánto de dramático era el tiempo de impresión y si la calidad estaba claramente degradada. Para ello, decidí imprimir un objeto pequeño ya que era solo una prueba. Y bueno, aquí os muestro el proceso. Básicamente, la impresora rellena una capa y se va a la parte superior izquierda, hace una foto y vuelve a imprimir. Todo esto está muy bien, pero después de calcular el tiempo invertido en impresión normal y en impresión retirando el nozzle, estamos multiplicando por 3 el tiempo de impresión. Es decir, que el primer inconveniente de usar este método es que imprimir un objeto de media tardará el triple que lo haría imprimiendo de forma normal. Y claro, contando con que la impresión por filamento es de por sí lenta, esto realmente no es muy conveniente. Pero aún es peor cuando piensas que no es solo el tiempo que tarda, sino el coste que tendrá imprimir esta pieza o la energía desperdiciada. Porque al tardar 3 veces más, también costará 3 veces más energéticamente hablando. Ya que aunque usará prácticamente el mismo filamento, tener la impresora el triple de tiempo usando energía, evidentemente se verá repercutido en la factura de la luz. Y aquí también entrarían otros costes como el desgaste de la máquina, ya que provocaríamos muchísimos desplazamientos innecesarios. Pero bueno, volviendo a lo tangible, el último problema que mencionaré es el de la calidad, que es algo a lo que nadie quiere prescindir. Pues el problema está en que imprimir de esta manera hará que la calidad de tu impresora se vea afectada. Y digo afectada porque dependerá del filamento y de la configuración que tengas en la máquina para que solo sea un poco o sea muy grave. En mi caso, la calidad se vio tan afectada que la pieza que imprimí fue completamente inutilizable. Ya que estaba utilizando un filamento mate, el cual ya de por sí la adherencia entre capas era bastante pobre, entonces al tener que retirar el nozzle en cada capa de impresión, el extrusor tiene que retraer el filamento, y esto me dejaba hilos en la impresión como primer inconveniente. Esto seguramente podría ser solucionado reajustando las retracciones. Pero el siguiente problema es que al retirar el nozzle, provoca que la última capa de impresión se enfríe un poco más, y la siguiente que montamos encima está muy caliente, porque obviamente sale del nozzle, con lo cual la figura se vuelve delicada y resquebradiza al no tener una buena adherencia entre capas. Después de esta primera prueba, me quedó claro que retirar el nozzle en cada capa de impresión no tenía ningún sentido si realmente quieres tener unas piezas con el mejor acabado posible. Y dado que solo dispongo de una impresora que uso prácticamente las 24 horas del día, preferí seguir imprimiendo como siempre y tener la posibilidad de tener unos timelasts menos elaborados, ya que al fin y al cabo el objetivo principal de la impresora es imprimir. Dicho esto, volví a imprimir el mismo objeto quitando la opción de retirar el nozzle y el resultado fue bastante bueno, con lo cual no había duda de que este sería el camino. Después de esto, he estado imprimiendo sin parar hasta día de hoy. De hecho, podréis verlos en algunos de los timelasts que he empezado a subir al canal en formato corto. He estado imprimiendo más de lo que podéis ver aquí, ya que muchas piezas que he impreso lo he hecho numerosas veces y no le he visto mucho sentido a poner la misma impresión una y otra vez. También he estado haciendo cambios en cómo ajustar la cámara a la impresora y probando con diferentes iluminaciones. Parte de estas pruebas ya las he comentado en los cortos, con lo cual, para no hacer este vídeo demasiado largo, no lo comentaré. Pero lo que sí voy a comentar como conclusión es si desde mi punto de vista creo que merece la pena o no la compra de esta cámara. Como digo, esto es algo personal y voy a intentar ser lo más objetivo posible. Así que mi primera respuesta ante esto es un no. No porque es una webcam china que podría costar 5 o 10 euros, en cambio la más barata que he encontrado ha sido por 19 euros. Un abuso para lo que suelen costar las cosas de Creality y para lo que ofrece como webcam que es, puesto que tiene una calidad muy mala, no tiene visión nocturna, no tiene la posibilidad de cambiar ningún ajuste, ni tampoco podemos mover la cámara de manera remota. Aparte, hay que mencionar que muchas veces no carga la imagen y tiene que estar cerrando la aplicación una y otra vez. De hecho, yo como ya disponía de una cámara IP para ver la impresora, cada vez que quiero ver cómo va la impresión, sigo usando el acceso de la cámara IP, ya que es mucho más rápido, tiene más calidad, puedes ampliar la imagen, puedo mover hacia donde quiero, puedo hacer fotos, vídeos y sobre todo, tiene visión nocturna. En definitiva, que si lo único que quieres es ver tu impresión, te aseguro que comprar esta cámara es tirar el dinero, sobre todo si aún no dispones de la Creality Box, ya que esto te supondrá gastar aún más. En cambio, si lo que buscas es hacer timelapse de maneras automáticas, entonces quizás sí que sea buena opción, ya que podrás sacar un timelapse de la mayoría de tus impresiones de manera automática. También tengo que mencionar que algunos modelos de webcam de la marca Logitech parecen funcionar con la Creality Box, pero dado que suelen ser bastante caras estas webcam, no me he atrevido a gastar más dinero en esto, cuando tampoco tengo una certeza segura de que estas merezcan la pena cuando trabajan en conjunto con la Creality Box, ya que, aunque estas cámaras sí que tienen muy buena calidad, quizás se vean afectadas por la gestión de la Creality Box. Y es que, como he mencionado ya en algún que otro vídeo y al principio de este, ya probé con varias webcam y, de hecho, compré una en Amazon, con todas las especificaciones que Creality recomienda, para tener la certeza de que funcionaría en la Creality Box. Y a pesar de todo esto, no funcionó. Después de muchos correos electrónicos con Creality y hablar en su foro, lo único que conseguí es que pusieran un mensaje en su aplicación diciendo que quizás tu cámara no sería compatible con la Creality Box, cosa que me molestó bastante porque hizo a muchísimos usuarios como yo gastar dinero en algo que no podríamos usar. Pero bueno, creo que con esto os hacéis una idea de mi experiencia con la cámara. Si necesitáis algún consejo o queréis mencionar algo al respecto, pues os espero en los comentarios. Así que, como siempre, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Un saludo.